y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso y madre mía que hacemos en minecraft estamos jugando un poquitito aquí quiero cambiar un poquito quiero traer minecraft y en el estreno que hice del vídeo del jueves o el viernes no recuerdo ya que le pregunté si querían minecraft con modos y modos me dijeron como voy a subir esto un poquito como para que vean el estilito y ver si les gusta y todo eso vamos a intentar cambiar esto porque ahí están estamos jugando el paquete de mod sky factor y es mi paquete de mod favorito va a liar un poquito al principio porque está haciendo todas las configuraciones y todo y además no sé cómo vaya a jugar grabando pero por lo menos ya tenemos una semillita vamos a ir adelantando cositas primero lo primero una mesa de crafteo tenemos aquí tierra y de todo es un poquito complicado pero ya se lo explicaré próximamente no se tienen que preocupar por nada venir aquí esto va a hacernos palitos y vamos a hacer el crook que es lo que nos va a ayudar a a coger más semillitas y adelantar todo el proceso esto vamos a hacer un ratito a ver que tal se nos da otra cosa que me gustaría hacer de minecraft sería hacer un jugar sin mods en hardcore puede quedar chévere una serie en hardcore vamos a coger todas las que podamos semillitas todas esas cosas que hayan perfecto vamos ahora a romper esto por aquí y ahora les enseño cómo funciona todo esto ok uno más uno más perfecto importante la tecla shift es la que no nos puede fallar en ningún momento no sé qué acaba de pasar es la primera vez que algo así me pasa pero ok algo hizo kaboom vamos a coger esta para acá un poquito de maderita aquí nunca viene mal vamos a poner a cargar la laptop no sé si eso afecte el rendimiento pero pues acaba de laguear como oh pues sí me ha mejorado bastante no te creas uh leche está lagueando ahora como un demonio ahora vamos a hacer esto rápidamente vamos a expandirnos un poquito más lol desde cuándo se puede hacer eso con la mesa de crafteve no sé si eso tiene que ser un mod eso yo nunca lo había visto aquí por lo menos en sky factory super raro me gusta pero super raro ok tenemos esto por aquí vamos a poner aquí un arbolito tenemos un montón de árboles bueno por aquí vamos a bailar un poco ¿saben lo que podemos hacer? vamos a convertir todo esto en madera vamos a coger dos de estos y... no, no, no vamos a convertir mejor uno de estos y uno de estos hacemos más palitos ponemos dos aquí vamos a hacer un pico perdón un hacha y vamos a hacer un poquito más de esto para expandir rápidamente el área que es lo más importante yo diría expandirnos un poquito para estar más cómodo y para no perder nada principalmente en los lados porque no quiero perder absolutamente nada del árbol así que vamos a expandirnos y ahora le hacemos un poquito de twerk y así que funciona esto esto es un paquete de mods que para los que no me conozcan saben que me encanta es probablemente el paquete de mods que más juego madre mía no puedo hablar que me pasa pero bueno a mí me encanta sky factory lo juego desde que está sky factory 2.5 y para mí es divertidísimo ok perfecto pues tenemos ahora los saplings o las semillas del árbol tenemos también unas bellotas por decirlo de alguna manera y unas resinas y juntamos la resina con con las bellotas sacamos un poco de tierra y con esta tierra ahora podemos romper aquí tan sencillo como eso tan sencillo como eso y aquí podemos volver a plantar y así continuamos el proceso es un poquito tedioso el principio pero la verdad es que es muy bueno porque adelantamos un montón de trabajo ok tenemos cuatro aquí vamos a montar esto por acá perfecto lo próximo que voy a hacer es un cofre que lo voy a hacer ahora mismo tan pronto termine esto vamos a venir aquí y tengo madera suficiente para hacer un cofre si la tengo perfecto vamos a hacer un cofre en una esquina para protegernos un poquito de perder el loot a ponerlo por aquí de momento simplemente para no perder nada de esto esta antorcha la vamos a poner en el mismo medio de la isla vamos a guardar todas estas semillas que no vayamos a utilizar y vamos a conseguir un poquito más de madera aquí tenemos los objetivos también en la L tenemos muchos como pueden ver lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar piedra despegar silla después hacer un montón de cosas hasta llegar al hierro después hay que automatizar todo esto tenemos un montón de cosas ya les digo esto es solamente una demostración sencillita nada así súper complicado hay mods aquí para acabar esto es el de exploración y este es el final que son las cosas difíciles de hacer pero bueno es lo divertido del mapa es lo que me entretiene a mi perfecto vamos a arreglar esto por eso dejé esa madrid por ahí obviamente tenemos el el tricapitator esto o el bain miner creo que es si bain miner para facilitar esto porque es que si no estamos aquí hasta el miércoles que viene compiendo y es una de las cosas que más me alegró cuando sacaron esto lo podemos guardar por aquí simplemente despegaremos un cofre para todo esto ahora lo más importante va a ser hacer los dryers para secar las semillas vamos a ver aquí ok tenemos 20 vamos a hacer 1 2, 3 y 4 perfecto tenemos aquí un poquito de madera para expandirnos bien ok vamos a vamos a hacer la base lo más compacta posible por el hecho de que no quiero ningún eh como se llama esto vamos a ir poniendo esto por aquí esto se va a secar en la tierra y se va a convertir en petrificado que es de piedra vamos guardando esto también eh madera por el momento no vamos a necesitar así que volvemos al twerk eso ya está en las 2 minutos por cada uno así que lo está haciendo a la vez no hay problema avanzamos bastante rápido no deberíamos tener ningún problema vamos a darle aquí al twerk por lo menos quiero llegar a tener un poquito de piedra o por lo menos el sapling de piedra llevamos 8 minutos el tiempo pasa muy rápido cuando juega sky factory especialmente cuando te gusta sky factory porque lo primero es un poco aburrido todo este proceso es super tedioso super aburrido pero llega el momento que te acostumbras y tenemos bastante madera podríamos expandirnos si quisiéramos pero creo que lo lo más importante ahora mismo eh lo más importante ahora mismo no creo que sea expandirnos a ese nivel sino sería avanzar lo más rápido posible a la piedra para llegar que para mí es lo más mira aquí ya tenemos 4 necesitamos 4 más así que vamos a coger 4 más de esto perfecto ponemos acá vamos a ir haciendo eso mientras tanto vamos a coger un poquito más de madera yo voy convirtiendo todo esto tenemos que hacer un crucible también vamos a arreglar esto no me acuerdo si el crucible es así el caldero perdón ya tenemos el caldero de madera y necesitamos el crushing top que si no me equivoco el crushing top era uno de estos y era aquí aquí y este sí y ok no sé cómo se hacía el crushing top ah sí ok 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 estaba cerca estaba cerca por lo menos hacer un crushing top vamos a reunir todo esto me acaba de nacer un árbol en la cara pero bueno conseguimos todo esto lo rompemos por aquí uy por poco rompo el piso por poquito rompo el piso y no me hubiese muerto hay que tener mucho cuidado con el bait miner porque rompe lo que sea aquí tenemos más saplings y ahora si venimos aquí y rodeamos un árbol de madera con uno petrificado ahí tenemos un sapling petrificado perfecto tenemos por aquí nuestro caldero que lo vamos a hacer vamos a expandirlo ahora vamos a pasar esto un poquito para acá y vamos a dejar todo esto guardado vamos a convertir esto 3 en 9 perfecto y donde lo... mierda tengo que tener cuidado con eso porque me voy a matar haciendo eso y ya lo veo venir lo veo pasando pero bueno vamos a expandir un poquito más la zona esta tenemos un poquito más de madera por aquí no? ni tanta pero bueno por el momento tampoco es que creo que vamos a necesitar mucho más que lo que tenemos ya así que vamos a poner una linea más pero aquí vamos a poner el crushing top que me gusta darle por lo menos 3 espacios porque las cosas saltan y... se vuelve complicado vamos a poner el crushing top de acá perfecto perfecto vamos a poner el caldero no... el crushing top tal que aquí y el caldero lo ponemos a este lado perfecto y así vamos adelantando y ahora este si le damos un poquito de twerk se va a convertir en un árbol de piedra un poco extraño si lo sé pero es divertido o no? la verdad es que es mi paquete de mod favorito venga 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 cuando quieras compañero no en serio dale por favor me tengo que alejar un poquito lo mejor no me voy a exponer mobs porque estamos muy cerca pero después tenemos que hacer una trampa de mobs y toda la cosa así que eventualmente se complica la cosa bastante ok no quiere hacerlo vamos a venir aquí y hacerlo acá no tengo ni idea no en serio hello hello que le pasa? usualmente no tarda tanto tiempo espero que no se me ha buggeado nada que esto es lo malo de los paquetes de mod se pueden buggear las cosas no quiero perder la semilla así que voy a romper esta a ver si es que están compitiendo por ahí estamos perfecto ya me había asustado ahí tenemos todo lo que vamos a necesitar de momento de piedra y ahora como funciona esto? pues muy sencillo lo mismo mismo crafteo pero con el material de piedra esto nos consigue un bloque de cobblestone y obviamente queremos hacer cobblestone para tener un horno para poder ir fundiendo cosas y poder seguir avanzando así que yo creo que por el día de hoy yo creo que están más que bien no es mucho lo que hemos hecho pero es algo es un inicio bueno bueno bastante si les interesa que haga alguna serie de esto de minecraft me dejan saber chicos y en confianza lo hago así que nada lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó vender like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós y y